¿Nos saben para dónde dirigirse? Miren, miren cómo salen de la clínica. ¿Y para dónde cogen ahorita en este momento? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¡Comenten! ¡Puta! ¡Esto fue la gota que derramó el vaso! ¡Agarre los zapatos, amigo! ¡Va a coger los zapatos! ¡Va a coger los zapatos! Yo llegué a la mujer del carol y ya se me fue. Sí, yo tengo el número de esa, pero... ¡No, ya les amé! ¡Ya viene! Sí, yo tengo el número de él. ¿Y dónde está el monstruo? ¿El amor? ¿Qué ha tenido esto de mí? ¡Ay, pa! ¡Joder, puta, ha tenido esto! No, es que son ditiales también. ¡Que les vaya bien! ¡Adiós, papá! ¡Ay, madre, ha tenido bastísimo! ¡Hazte el abuelito, abuelito! ¡Hazte el abuelito, 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 abuelito! ¡Ay, ay, ay, carajo!